en la costa que era el cuadrángulo de Lima. Iniciado ya en el curaxto el arco volcánico. El arco volcánico continúa funcionando durante todo el Cretáceo y está situado siempre sobre la cordillera de la costa. El tema es de que, bueno, este arco volcánico o la erosión está bien, está expuesto en partes. Vamos a tocarlo ahora. Pero esencialmente el Cretáceo inferior en la cordillera occidental del sur de Perú que era y que es válido para toda la cuenca castilla. La cuenca churperuana, la cuenca curasco bretasco, comenzaba con la formación walguánica, que se depositaba en discontinuidad o en disconformidad sobre la formación gramadal, que correspondía al curasco terminado, o sea, formación gramadal, quimerillano y tonián. Encima estaba la formación walguánica perteneciendo en censo largo al neocomiano. Y este neocomiano, dijimos, estaba compuesto por pisos como el barremiano, austeriviano, balanginiano. Eso representaba el neocomiano. Entonces, comenzaba con la formación walguánica y vimos que sus facies eran facies areniscas, cuarciarenitas muy limpias, con estallización ciscada y esencialmente con estructuras de dunas eólicas. Por lo tanto, se consideraba que la formación walguánica tenía, es un sistema eólico. Y en algunos lugares tenía intercalaciones de delgadas capas de lutitas carbonosas. Y encima de la formación walguánica se depositaba una formación continental, en el sur del Perú, que es la formación murco, y que representa a la fia. Y este, su espesor, pues, puede alcanzar los 600, 800, 900 lugares hasta, puede tener hasta mil metros, en algunos lugares, como por ejemplo en el cuadrángulo de Chuña. Y esta formación, este, murco, esencialmente es de color rojizo, y está compuesta por conglomerados, areniscas, lutitas rojas. No les dije, pero en algunos lugares, algunos autores hablan de, hasta de intercalaciones morcánicas. En el sector de la colombia occidental, podemos ver que esta formación murco, este, está indivisa, ¿no? Es decir, este, tenía, pero tiene algunas intercalaciones ahí, y unas barras importantes, con cuarciarenitas y facheseol. Y, a diferencia, en el sector de cuadrángulo de Chuña, este, tenía claramente tres miembros. Por lo tanto, de repente, este, era prudente, o era necesario, este, elevar a la categoría de grupo, a grupo murco. Cosa que no se ha hecho, pero seguramente a futuro se hará. Porque, por ejemplo, el cuadrángulo de Chuña tenía, esta formación murco tiene tres unidades, o tres formaciones, serían tres formaciones. Una inferior, netamente eólica, una media que es de lutitas rojas y de estructuras de canales, con conglomerados. Y una parte superior de areniscas, este, con estructuras, este, netamente, con faches, o intercalaciones de faches marinas, ya, este, faches de playa. Entonces, este grupo murco es importante, está ampliamente extendido en toda la cuenca arequipa, y tiene una gran expresión. Y cuando nos íbamos al altiplano, encontramos que, este, el equivalente de la formación gualguanía era la formación guacanera. Que también tenía, este, areniscas con protección sesgada, este, y que corresponderían también a faches ceólicas. Pero, a diferencia del altiplano, hay un poco también de conformidad, y estructuras de canales, eh, fluviáticos. Por lo tanto, entonces, podría ser un sistema ebólico que tenía algunos, algunos ríos que cruzaban este desierto. Como, por ejemplo, podemos ver el desierto de Sechura, está cruzado por el río, el río Piura. Igual, este, y algunos, este, el río Piura, este, cruza el desierto de Sechura. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, salimos de las fases, este, fluviales, lateralmente, pasamos a un sistema eólico, o a un sistema desierto, ¿no? Entonces, ese tipo de pasos laterales, que se pueden hacer en ambientes continentales, este, es muy normal. Y cuando vayamos, vamos al Perú Central, vimos que este, Querétaro, estaba compuesto por la formación, este, por el grupo Goliarisquicia. Que también se depositaba, en este caso, en discordancia también, en discoportunidad eleccional, sobre una serie de unidades, especialmente sobre el, a veces sobre el grupo Pucará, directamente, a veces sobre el mismo precámbrico, o estaba en contacto con algunos bloques, también, del paleozoico. Por lo tanto, este y este, el grupo Goliarisquicia, estaba compuesto por la formación de Chimú, Santa, Caruaz, Parra. Y el equivalente neto, de la formación Gualguán, y Guancanera, la formación, este, Chimú. ¿Por qué? Porque también tenía, este, cuarza arenita, con estratificación sesgada, y estructuras, de dunas eólicas. Por lo tanto, el sistema desértico, en realidad, se extendía, fue, de sur a norte. Y, este, y ocupaba, prácticamente, solamente separados, de la cuenca subandina, por el umbral, de la cordillera oriental. Y en el, sector de Lima, vimos, de que en realidad, este, había una sedimentación marina, que tenía, cretásico, tenía un, terribiano, balafiniano, marino. Entonces, era un sistema marino, que pasaba, a un sistema eólico, a la cordillera, occidental. Entonces, vimos claramente, que ahí había un sistema, de playas, muy, muy, claro. Muy bien, entonces, ese, en rasgos generales, ese era el, 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 cretásico, inferior. Y hacia la, y hacia el, hacia el oriente, que esta formación, este, o este, cretásico inferior, estaba compuesto, por las, este, formaciones, el grupo Oriente, ¿no? La formación Cushabatá y Esperanza Agua Caliente. Esta formación Esperanza es también marina y esta formación Agua Caliente son fases seólicas. Muy bien. Si eso tenía sin embargo encima de esta parte tanto del Goliad como encima de la formación Urco venía una segmentación carbonatada en el sur del Perú, la formación Arjulquina y en el centro las formaciones Inca, Chule y Pareatambo que también son carbonatadas y que representan al albiano. Y este albiano también en el cuate de Lima también tenía su equivalente carbonatada que era la formación Atocongo. Y que de repente parte de estos carbonatos en la parte inferior podría estar prestado también con la formación Pamplona, ¿no? Que también tiene carbonato. Pero esencialmente la formación Atocongo es el representante albiano en la cordillera de la costa. No hemos ampliado más sobre la cordillera de la costa pero este en realidad este tienen que que ustedes también este hacer ampliación bibliográfica revisar también los cuadrán y van a ver que va a haber más unidades solo que en una clase pues no podemos tampoco complicar mucho y sobrecargar la clase entonces hay que hacer también este un poco de investigación bibliográfica. Y entonces este cretásico inferior termina en todo lugar con un albiano con un albiano carbonatado. En el oriente si bien es de esta formación mucha batalla es sedimentación de arenistas lutitas esta formación esperanza si tiene son lutitas negras con intercalaciones de mecanismo. Por lo tanto ese ese esa un momentito un momentito Gracias. 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 Estábamos haciendo el resumen del trastro interior. Eso hay que tratar de retenerlo así. La estratigrafía hay que tratar de retenerlo así de manera sencilla. Siempre para tener en base. Porque los andes, como les dije al comienzo de la clase inicial, primero hay que conocer la estratigrafía. y después cuando hablemos de la deformación tectónica, la fase peruana que va a deformar todo esto, ya no vamos a estar repitiendo, si ya yo de frente voy a hablar que acá está la formación maestro, la formación tal está en contacto tectónico, acá está en contacto con la didáfico, acá está el problema entonces es necesario siempre saber muy bien entonces sobre ese episodio carbonatado entonces va a venir lo que nosotros ya se conoce como el queretáxico superior entonces igual vamos a abordar primero el sur del Perú y después vamos a abordar el el centro norte, el oriente muy bien, entonces este queretáxico superior no está compuesto, pues comienza a los menos 100 millones de años entonces el queretáxico inferior va pues por debajo de los menos 100 millones de años entonces este queretáxico y va hasta los menos 66, 65 millones de años ya entonces cuánto cuánto lapso de tiempo tiene más o menos 40 y unos 35 millones de años es lo que dura el queretáxico este superior entonces y acá los los pisos hay que retener algunos este algunos este pisos algunos pisos importantes entonces este creetáxico superior está compuesto por pisos senomanianos curonianos curonianos santonianos y el campaniano y termina con el maestrichano este creetáxico superior se deposita en continuidad estratigráfica sobre el albián naturalmente siempre hay este traslapes hay este algunos problemas de ese tipo pero en general siempre este este creetáxico superior se deposita este sobre el albián entonces hay que retener una una edad importante hay que retener más o menos los ochenta y ochenta y tres ochenta y cinco millones de años ahí pasa algo que lo vamos a ver más adelante que va a causar este una gran este va a marcar este un hito en el en la sedimentación del del creetáxico superior entonces este creetáxico superior primero lo vamos a revisar en entonces tenemos la formación alquilquina un episodio carbonatal ya pero siempre hay que entender que la sedimentación es un episodio independiente siempre del tiempo geológico ¿no es cierto? uno nace cuando quiere y vive hasta cuando la vida le permite si bien es cierto el tiempo es continuo se supone que nosotros este voy a decir una barbaridad que de repente Einstein le puede descomular se supone que el tiempo cero o el T cero ocurrió con el Big Bang y a partir de ahí ya pues se ha hecho un tiempo geocronológico en el cual nos encontramos este desde hace desde menos cuatro mil setecientos cincuenta millones de años nos encontramos hoy día lunes treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno y ahí nos encontramos a las diez en la isócrona diez horas doce minutos en este punto geográfico lo quiere decir porque el tiempo es continuo el tiempo tiene una escala a la cual va avanzando pero los episodios geológicos comienzan y terminan también cuando quieren y registran el tiempo geológico que les toca registrar entonces si bien es cierto este nosotamos poniendo como el límite de los menos cien millones de años para marcar el límite entre el cretásico inferior y el cretásico superior sin embargo el episodio carbonatado del aldeano este no termina exactamente fue a los menos cien millones de repente en algunos lugares puede pasar un poco hasta el cenomanía entonces no siempre yo en estratigrafía les enseñé les dije que las líneas de los los límites de las unidades litoestratigráficas pueden ser paralelos y coincidir es decir cómo sería eso si el episodio carbonatado albiano termina en el tope del albiano y comienza el cenomaniano entonces quiere decir que y comienza otra unidad litoestratigráfica quiere decir que en ese caso los límites de las unidades litoestratigráficas con los límites de las unidades cronestratigráficas coinciden pero si el episodio carbonatado dura todavía hasta el cenomaniano entra en el cenomaniano que entonces quiere decir que los límites de las unidades litoestratigráficas con los límites de las unidades cronestratigráficas son paralelos y no coinciden ¿sí? esas relaciones son muy importantes siempre de saber no vayamos al campo con la cabeza ya acá terminó el albeano se terminó la formación alcultina o terminó la formación pariatambo en Perú Central y hasta terminó el albeano ¿no? probablemente no de repente el episodio carbonatado todavía entra dentro de la formación fumaya y entra por lo tanto dentro del dentro del cenomania entonces eso también tengamos entonces en el sur del Perú ¿qué ocurre en la cordillera occidental? siempre tomando como referencia al cuadrángulo de Arequipa no es porque en realidad es el cuadrángulo de Arequipa pero el cuadrángulo de Arequipa en realidad fue levantado por William James ¿no es cierto? pero en realidad marca un hito a partir del cual se va jalando toda la estrategia y reconociendo a las unidades a medida que avanza la cartografía fue del sur del Perú y además siempre Arequipa fue así como te puedo decir una capital económica del sur del Perú Arequipa ha dominado económicamente casi todo el sur del Perú aunque está perdiendo un poco ese control pero Arequipa está hasta los años ochentas era el centro económico prácticamente el Nueva York del sur del Perú es decir dominado la economía por lo tanto se trabajaba se ha hecho los trabajos geológicos primeramente en este cuadrángulo de Arequipa y a partir de ahí se ha ido a dar ¿cierto? y eso es lo que hace entonces sobre la formación este alfujina en la cordillera occidental en el programa de Arequipa encontramos una formación este chilcán mira que dice ahí tiene 100 metros de lutitas rojas mucho yeso alienesca fina roja es decir sobre esa plataforma carbonatada sobreviene una fase evaporita lo que normalmente sucede siempre les había dicho si la evolución de una sedimentación carbonatada termina de manera normal unos carbonatos cuando se retira el mar o se aísla el mar ya cesa la precipitación carbonatada y y entra en la cuenca esta al ser aislada del mar abierto noten que el pacífico siempre estaba al oeste que teníamos sobre la costa tendríamos siempre un macizo precámbrico que de repente por momentos podría emerger el tema el tema es que debe haberse aislado la cuenca en el sur del perú debe haberse aislado la cuenca carbonatada y entrar en un proceso franco de evaporación de agua es decir como si cerramos el estrecho de Gibraltar el mar mediterráneo creo que se evaporaría evaporaría en un par unos 3 millones de años y dejaría de repente unos mil metros o quizás dos mil metros de de evaporitis y esencialmente sal se puede se puede cerrar y de hecho el mar mediterráneo en el mioceno me parece que es porque ellos hablan del mesinien en el mioceno se cerró el estrecho de Gibraltar y entonces el mar mediterráneo se prácticamente se evaporó y ahí tienen como mil casi dos mil metros de de sal en el fondo oceánico del mar mediterráneo claro cubierto con depósitos sellados con depósitos detríticos y volcán pero tienen unos depósitos importantes de sal y la interpretación es que para que haya habido esa importante sedimentación de vaporitas se tiene que haber cerrado el estrecho de Gibraltar cesado la circulación de aguas del Atlántico hacia el mediterráneo y por lo tanto entra en un periodo de vapor es igual que por ejemplo el lago Titicaca el lago Popó de Bolivia y este el salar de Colpasa me parece todo eso era una cuenca lacustre este unida es decir este sin embargo este al al haber cambio climático se ha comenzado al rellenarse también los lagos y al haber este cambio climático menor disponibilidad de aguas dulces no han trago en proceso de evaporación y entonces hay salares y eso ocurre entonces la cuenca alcultina la cuenca arbonatada se aísla y entra en un periodo de evaporación y entonces tenemos la formación chilcana que en Arequipa se le ha puesto formación chilcana hacia un paraje que hay ahí que se llama chilcana pero hacia Guambo hacia el valle del Colca le han cambiado el nombre y le llaman hacia Guambo le llaman la formación Ashwa y hacia el valle del Colca por ahí también por esa redonda también le ha puesto la formación Querulma pero en realidad es el mismo episodio evaporito entonces este aquí en el sur del Perú entonces se aísla y da lugar a una sedimentación evaporita y encima de esta sedimentación evaporita aquí tenemos un gran problema algunos dijeron bueno esta formación chilcana si son evaporitas termina la sedimentación marina del cretácico le asignaban una edad cámpano maestros o sea como cretácico terminado y entonces teníamos un gran problema como si la formación arculquina solamente representa al aldeano otra pregunta que hay que resolver también en el futuro en realidad en la formación arculquina solamente hay el aldeano o de repente la formación arculquina todavía hay albeano hay albeano xenomaniano turoniano con la cien eso tampoco no está descartado pero por fines de enseñanza y no complicar en la vida ustedes ustedes se quedan que la formación arculquina es el albeano pero ya les digo que de repente hay más que el albeano es decir que puede haber una sedimentación ustedes en sedimentología de repente hay un estudiado de repente de fases comprimidas es decir que puede suceder de que haya una sedimentación muy lenta y que deposite poco espesor y que en ese poco espesor haya varios pisos decir haya albeanos en los mañanos con la ñano con la ñano santoniano puede haber todo en 450 metros de caliz puede haber puede suceder o bien una formación de 600 metros ni siquiera representa todo un piso completo como por ejemplo la formación puente que tiene 400 casi 450 metros que los fósiles y contados todos dan caloviano medio ni siquiera dan un caloviano completo pues puede suceder eso entonces como ven la estratigrafía está hechecita claro yo se las estoy enseñando todo pero no todo puede estar resuelto ni todo ni todo está ya dicho a futuro van a haber mejores equipos para hacer análisis va a ser de repente la biostrategia de alta resolución de repente dentro de la formación arcurguena y resultan apareciendo los pisos que faltaban ahí dentro de la formación arcurguena porque para nosotros tenemos el albiano y de repente tendríamos la formación chilcane que es de cretáceo terminado pero resulta que no es inicialmente se pensaba que era el cretáceo terminado la formación chilcane ahora vamos a ver más adelante que no es así como lo vamos a ver ahora por ejemplo esta formación que 450 metros que ya es netamente electrífica que está encima de la formación chilcane miren tiene 350 metros de arenisca rojo latillo ya son rojas entonces sobre esas evaporitas que viene viene lo normal que vendría por progradación que debería venir si estamos en regresión para que haya habido una plataforma carbonatada encima de evaporitas ya entramos en un proceso regresivo y entonces si hay regresión que viene debe venir son las evaporitas toda la sedimentación continental que quiere venir fácil fluvial bueno en este caso tenemos 350 metros de arenisca rojo latillo y conglomerado y es conglomerado que tienen granitos ah pero todavía hay acá unos mentes de caliz y eso permitió hacer un descubrimiento ¿no? de que estas calizas muy fosilibras dieron edad espera el senoniano 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 noten acá está senoniano turoniano conociano santoniano hay acá por aquí este hay en algunas tablas hay un piso acá que todavía le ponen el senoniano por acá ¿ya? y entonces resulta que dan una edad senoniano y tienen todavía este 100 metros de arenisca se dice que hay 450 metros de una sedimentación continental en la cual todavía hay cretácico superior sensus las caray ya me he bajado a firmar un documento ahora llega otro documento ¿sí? señor secretario ¿está usted en la puerta? sí ya en este momento va señores saludos disculpen en un momentito voy a pagar a firmar un documento a ver ya 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 Gracias. 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 Muy bien. Entonces nos quedamos de que sobre esta formación chincana, entonces, un poco de hueita. Y ya llegan pues las fases continentales. Y acá más o menos hay este 450 metros de una segmentación continental que prácticamente recubren esta segmentación evaporita. Y encima viene... Y todavía es este... Sí, dígame. Todavía de repente, si bien es cierto las fases continentales ya comenzaban a recubrir toda la parte, o sea, la cuenca evaporítica que había, seguramente quedaban en algunos lugares todavía algunas... Podía haber algunas pequeñas transgresiones o... Perdón, pequeñas ingresiones marinas. ¿Por qué? Porque estas calizas muy fosilibras son fósiles, este... No, no son fósiles continentales. Son fósiles todavía marinos. Entonces, no hay que pensar que una transgresión es el avance lineal de la frontera del límite del mar con el continente de manera lineal, ¿no? Bueno, tenemos actualmente en las cosas, podemos ver una serie de bahías, penínsulas, y hay accidentes geomorfológicos, ¿no es cierto?, en el límite entre la cuenca oceánica y la parte continental. Entonces, evidentemente, podría haber todavía algunos lugares con unas, este... bahías, y tener todavía sedimentación marina intercalada con la continuita. Normalmente, por ejemplo, cuando ustedes van a... Si van a veranear a Mejía, a mollendo Mejía, cuando vayan de mollendo a Mejía, van a ver, este... Una serie de escarpas ahí, en el... Hacia la izquierda, yendo de mollendo a Mejía. Y estas escarpas, ¿qué tienen? Una sedimentación continental compuesta por conos aluviales. Pero estos conos aluviales tienen intercalaciones de areniscas marinas. Areniscas marinas con, este... Retos fosilíferos, puede pelesí, poros marinos. Sin embargo, la mayor parte de la sedimentación es continental. Entonces, por eso puede haber siempre interdigitación. Por eso es que todavía, este, se positan algunas calpizas ahí, que han dado una edad senosemoneal. Entonces, quiere decir que la formación chilcane, hay que ponerla, pues, más abajo. Probablemente la formación chilcane, este... Tenga, pues, algo de senomaniano. Senomaniano, turoniano, probablemente. Haya dentro de la formación chilcane. Y que este, todavía este colinaciano, senomaniano, acá, este... Es, este... Ya continental. Y está dentro de la formación... Entonces, como no tenemos, este... generalmente en las eventaciones continentales usted encuentra los fósiles, a veces le encuentra los restos de plantas, o puede encontrar ahí, es difícil encontrar un poco de fósiles. Pero sin embargo, si hacemos biostorografía alta resolución, esta formación chicana, de repente vamos a poder establecer bien claramente el cretástico superior, el cretástico terminal, de repente vamos a encontrar el cámpano maestriciano, de la humanidad de Santoniano, y del cámpano maestriciano. Lo que sí más bien, encima de esta formación kerk, que tiene esta congregación marina, viene esta formación uchulca, que tiene un espesor espectacular, 1500 metros. Ya de, miren, ya, pero ahí hay, ya hay, ya hay, el carácter volcánico. Entonces, el arco volcánico sigue funcionando, pero el arco volcánico en este caso es continental. A diferencia del arco volcánico que está en el curasco, cretástico inferior, probablemente hacia el cretástico superior, el arco volcánico ya se vuelve netamente continental. Tal como lo vemos actualmente, ¿no? El arco volcánico actualmente, ¿dónde está situado el arco volcánico? Pues, seguimos el sistema de sublucho, tenemos la plataforma carbonatada, tenemos la cordillera occidental, pero el arco volcánico ahora está situado sobre la cordillera occidental. Y está funcionando. Ahí tenemos, este, los volcanes Sarasara, este, Coropuna, Ampato, Hualcahualca, este, y el que está funcionando actualmente, el volcán Sabancaya, el Chachán y el Misti. Y después hacia allá vamos al Tutupaca, el Yerupaca, todo el arco volcánico actualmente sigue funcionando, pero ya está situado sobre la cordillera occidental, en un ambiente netamente continental, de tal manera que el arco volcánico ya no está en borde y está, este, este, limitando una cuenca marina. En este caso ya se sitúa en un ambiente continental y es un poquito más complicado porque ya está en una zona deformada. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos esta formación Uchulca de 1.500 metros. Bien, conglomerado volcánico, clasos de caliz, arenista. ¿Qué hay que decir acá? Que realmente la segmentación marina al terminar con las evaporitas, ahí termina pues la segmentación marina. Y cuando comienzan a aparecer estos conglomerados, esos conglomerados, miren que es arenista rojo ladillo, está compuesto de granitos y arenistas. lentes de caliz que hay ahí, ¿no es cierto? Pero, si un metro de arenista al conglomerado empacarece, aparece al conglomerado, quiere decir que hay relieves ya. Entonces, hasta la formación chilcane, o sea, el aldeano que tenía una cuenca marina, un mar interior, tiene la formación chilcane evaporitas, todo está tranquilo, y de repente se comienzan a recibir materiales con gruesos ya, arenistas rojas y conglomerados. Quiere decir que ya hay formación de relieves. Pero si tenemos una cuenca cementaria donde todos los secuestros están horizontales, ¿dónde están esos relieves? y entonces los conglomerados vienen de granitos y arenistas. Ya, entonces, esos conglomerados provienen de relieves creados entonces probablemente ya por la deformación tectónica del relieves sedimentario jurásico cretásico inferior y parte del cretásico superior. Quiere decir que casi a la mitad del cretásico superior probablemente comenzó la deformación del relleno sedimentario y la creación ya de relieves para que esos relieves sean erosionados y produzcan conglomerados. Y la cosa ya se agrava y se empeora cuando ya la formación ya tenemos mil metros de conglomerados y con mucho material volcánico calizas adenistas ¿de dónde son esas calizas? Probablemente puede la formación arcoestina y adenistas ¿de dónde provienen de las formaciones ya fuente cachillo labra que tienen adenistas? Y entonces para que esas unidades comiencen a producir materiales quiere decir que tienen que haber sido creados relieves plegados y el plegamiento produce relieves y los relieves comienzan a ser erosionados y a producir conglomerados. Entonces algo pasa hacia la mitad del cretácico superior por lo menos ya lo vemos acá al sur del Perú esos conglomerados. Después vamos a hacer un poco de correlación con el Perú central y el norte para ver en realidad qué es lo que pasa. Entonces esta formación Uchulca 1500 metros más 450 estamos casi con 2000 metros de materiales ya 2000 metros entonces esos 2000 metros se depositan en qué ya en unas cuencas continental esas cuencas continental tienen que ser cuencas intramontañosas entonces cuando veamos este creo que cuando hemos hecho clasificación de cuencas sedimentarias hemos visto que son las cuencas intramontañas que son son cuencas que se desarrollan sobre un sistema montañoso que está en formación entonces de un lado se elevan relieves y de otro lado quedan rezagados algunas áreas sobre las cuales esos relieves altos van a producir materiales y esos materiales se van a depositar en esos lugares bajos que van a ser las cuencas intramontañosas entonces ¿qué prueba estos conglomerados? que aquí hay desarrollo de cuencas continentales intramontañosas el mar se retiró se evaporó con la formación chilcana y bueno la formación chilcana no se puso el sol pero ya pues ya no queda nada y ya se crean cuencas intramontañosas y quiere decir que el relleno jurásico cretáxico inferior cretáxio medio comienza probablemente a deformarse y a crear relieves todavía no voy a hablar quién lo ha deformado ni qué es lo que ha pasado vamos siempre por partes y acá en la edad esto ya este dice que es eoceno entonces probablemente acá ya esté el inicio del terciario y que sea pues que ya paleoceno ahí debe estar el paleoceno como estamos en sedimentación continental pero dónde dónde estará no se ha hecho un trabajo fino de mostreo y de y de aplicación de de la biostratigrafía alta resurrección entonces como ven todavía fue en materia de estratigrafía sobre los andes queda bastante trabajo por hacer hay hay bastante que investigar en materia de estratigrafía para entender mejor cuál es la evolución el origen del sistema montañoso andino por lo menos en lo que respecta a la parte mesozoica y hemos visto que también cuando hemos estudiado el paleoceno interior superior hay mucho mucho que hacer mucho que precisar faltan pisos este y entonces hay hay todavía bastante que estudiar ustedes dirán bueno la investigación científica está bien en algún momento agarramos y decimos acá está todo resuelto acá está el piso tal todo cuando eso suceda vamos a tener mejores herramientas para la exploración para entender mejor este la localización de sustancias minerales energéticas aunque usted no lo cree muy bien entonces ya no hablamos de esta formación nos quedamos acá con esta formación chilcana que es el cretásico superior porque esta formación un chulca aparentemente ya tiene pisos del terciario que es del cenozoico inferior que viene a ser probablemente el paleoceno el leoceno peor ya con esta formación juancape que son mil metros de conformidad y que ya representa al oligoceno eso lo vamos a ver después vamos a revenir después sobre entonces sí perdón no cambio perdón cretásico superior entonces ahí en esta formación como vamos a ver más allá debe estar el cámpano maestriciano solo que el estudio pues de de datación no está bien no 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 se ha precisado no hay no hay este datos porque cuando vayamos al Perú central al norte vamos a ver que el cámpano maestriciano que es el cretásico terminal está reconocido y con fósicos entonces cosa rara que aquí en el sur del Perú no tengamos un cámpano maestriciano bien determinado inicialmente todos estaban contentos pero ya la formación chilcane terminó la tentación marina quiere decir que terminó el cretásico por lo tanto la formación chilcane como van a leer en varias publicaciones van a decir que es de edad cámpano maestriciano pero ya no puede ser ¿por qué? porque miren los fósiles acá están dando que hay una edad xenomaniano 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 entonces xenomaniano que está es un este piso todavía al interior del del que está superior por lo tanto la formación chilcane de ninguna manera va a ser cámpano maestriciano bueno hay un problema estratigráfico que hay que precisar hay que precisar y hay que estudiar y tenemos los tenemos los afloramientos el corte más importante se encuentra sobre el río yuta en el río yuta es donde están los mejores afloramientos de formación está para estudiar y otro lado un tema importante alguien por ahí va a tener una curiosidad científica precisar fue la línea KT el límite KT el límite cretario terciario no ha sido ubicado todavía el evento que es importante a nivel global entre el cretario y el terciario el momento en que llega el meteorito causa la escatombe ecológica que termina con los grandes dinosaurios esa línea KT casi sobre todo el globo terriario y como saben el meteorito cayó en la península de Yucatán por lo tanto América del Sur tiene que haber recibido parte del polvo y todo que se generó en el impacto y bueno en los Andes no la tenemos bien ubicada ese límite cretástico terciario límite KT y de repente si nosotros estudiamos en detalle esta formación el paso acá entre Querque y Uchurca ahí en el corte del río río Lamina que es la afluente o es las cabiseras del río del río que va a formar el río Siguas entonces este de repente haciendo en detalle muestreando ahí por ahí de repente ubicamos la línea KT que no está ubicada hasta la fecha y eso sería una primicia pero científica de orden superior sí de iridio es una línea que puede ser de unos en algunos lugares tiene hasta 5 centímetros en algunos lugares puede tener simplemente unos 2 3 centímetros y de una lutita de un polvo que sería una lutita porque cuando cayó el meteorito debe haber estado siquiera unos 10 años quizás más nublado por el polvo y el polvo ha tenido que estar decantando porque los dinosaurios no van a desaparecer en un día actualmente se está estudiando en cuánto tiempo comenzaron a morir los dinosaurios cuánto tiempo en realidad les quedó de vida desde el impacto cuánto tiempo se nubló la atmósfera superior llenó de polvo y este polvo no dejaba pasar los rayos y por lo tanto el sistema plactónico del mar también colapsó el sistema de plantas árboles vegetación en tierras emergidas también colapsó dejando sin alimento a todos los seres vivos ahora no no murieron pues todos no murieron todos los mamíferos sobrevivieron gran parte de los mamíferos que vivían excavando en cuevas insectos también que vivían dentro excavando dentro de la tierra bueno pudieron sobrevivir pero los grandes dinosaurios al no tener ya vegetación disponible también comenzaron a morir de hambre fueron atacados por raquitismo enfermedades el aire cargado de azufre de iridio supongo que tendría algún efecto sobre los organismos y debe haber precipitado su extinción entonces esa línea es el límite KT y tenemos varios cortes como vamos a ver ahora para ubicarlo pero ningún estudiante de geología ha tenido la curiosidad de repente de tratar de ubicar es un trabajo bastante fino hay que hacer levantar columnas al escala en uno en uno prácticamente para poder ubicar dónde estaría ese líquido y como estamos en sedimentación continental ¿qué sucede? se tiene una sedimentación la formación KERQ pongamos que el límite KT está en el tope de la formación KERQ y la formación mucho como saben la sedimentación continental es una sedimentación de depósito de erosión de nuevamente depósito nuevamente erosión y nuevamente de esposo y esta línea en grandes partes esta línea KT puede estar desaparecida por la erosión por estos procesos de sedimentación erosión por lo tanto es otro problema más tendría usted que tener la suerte de un lugar donde no haya habido erosión y la pila sedimentaria está completa en sedimentación continental eso es evidente y eso ¿quién lo fabrica? la abulsión de los sistemas fluviales la abulsión es que un río tiene su curso de agua y tiene su llanura de inundación pero ahí puede funcionar de repente 10 años 20 al 50 años y entonces probablemente se produjo la explosión el depósito del polvo acá en esta llanura de inundación porque en el curso del río no va no va a facilizar por la erosión pero cae sobre llanura de inundación pero ¿qué pasa? que cuando el río abulsiona cambia de lugar de repente si tiene 50 años comienza a erosionar en su llanura de inundación y así con el tiempo va cambiando de lugar y va erosionando y va dejándose finalmente nos preguntamos ¿qué es lo que habrá quedado como depósito? ¿qué es lo que posibiliza? entonces puede usted tener que si el río estuvo acá y después abulsionó para acá queda este pedacito donde todavía está la llanura de inundación probablemente el río se cambió para acá la llanura de inundación sigue siendo acá lo recubre dentro de la llanura de inundación y puede quedar posibilizado entonces podemos pensar lo siguiente que en algún lugar tenemos que buscar este límite tiene que ser en algún lugar donde las llanuras de inundación han sido preservadas de maneras continuas pero si acá tenemos conglomerados y conglomerados probablemente no la encontré y esa es una de las dificultades muy bien entonces y ya hemos visto esta formación Kerkuchurka ¿dónde afloran estas formaciones Kerkuchurka? aquí tenemos entonces a ver vamos a ampliar un poquito este es el cuadrángulo de Guambo cuadrángulo de Guambo y ¿qué tenemos? a ver aquí tenemos la formación Kerkuchurka claro que lo que le estoy contando todo el mundo está imaginando que estamos en una sedimentación tranquila pues la formación el albeano carbonatado está ahí sus evaporitas pero el asunto es que cuando vamos a estudiar para llegar a esas conclusiones tenemos que partir de esto esta formación Kerkuchurka acá está totalmente plegada fallada y en contacto y en contacto tectónico con la formación en este caso le han puesto la formación Ashwa esta es la formación Chilcala ¿no? la formación Chilcala acá es decir todo está deformado entonces cuando uno va a estudiar va a estudiar pero a partir de un material o las unidades estratilales totalmente de forma plegada fallada y a partir de ahí entonces acá tenemos la formación alcultina una falla inversa acá que este pone en contacto la formación no obstante que estratigráficamente pasan a una en contacto sin embargo acá la deformación tectónica hace puede que la formación alcultina plegada esté sobre la formación Chilcala ¿y por qué es un contacto tectónico? porque si no pasase nada tectónicamente la formación Chilcala y que en este caso la formación Ashwa sus afloramientos continuarían así pero no acá miren están obliterados ¿por quién? por este bloque deformado de la formación argentina que este cabalga sobre la formación Chilcala muy bien la formación Chilcala como pueden ver acá hay un embosamiento hacia el sur acá casi un poco hacia el norte y encima de esta formación Chicane acá acá está el río 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 la mina ¿no? río que dice río Tampa ahí va a estar el río la mina ahí está el río la mina y este río este va es un afluente del río Chihuas muy bien a ver un momentito les decía de que aquí tenemos este río la mina de hecho esta formación aquí hay una mina de sal acá está el pueblo de Yuta Juanca está por acá Yuta está por ahí Yuta este va a dar a Yuta entonces aquí están unas minas de sal que se explotaban antiguamente en los años 40 50 y los arreros traían la sal de acá de Yuta para consumo es una sal bastante impura pero después estos arrieros explotaban la sal y traían en bloquecitos en bloques y la traían la sal ustedes saben el ganado necesita comer sal entonces traían un bloque de este porte le ponen en los comederos a las vacas a los establos y las vacas pues comen cuando quieren van y lanven no se satisfacen y ya lo dejan y esa sal era muy muy buena le llaman al río la mina porque acá están las minas de sal que había la mina de sal de Yuta ustedes la sal de Yuta es justamente ahí entonces ahí está la formación encima viene la formación Kerke ahí está y encima quien está la formación Uchurca acá está el cerro Uchurca entonces eso ha sido definida la formación acá le han puesto la formación Ashwa Kerke Uchurca y acá está la formación Huaca noten ya un problema tectónico acá todavía no se los voy a explicar pero si se los pongo en el aquí tenemos una falla inversa que pone en contacto la formación alburquina sobre la formación Ashwa después tenemos contacto estratigráfico entre la formación Ashwa Seachilcane Kerke Uchurca todos en contacto estratigráfico y la formación Uchurca y la formación Huanca que vimos ahí que son conglomerados también miren la falla inversa la formación alburquina directamente en contacto con la formación Huanca acá ya después vamos cuando hablemos de la formación vamos a tratar de entender esta estructura la formación este Kerke termina contra la formación Huanca acá la formación Uchurca también termina contra la formación Huanca acá entonces cuando se hace un corte de esto es un cortecito un poquito complicado es de este tipo por detector entonces acá tenemos la formación alburquina ahí la formación este Chilcane Ashwa la formación Kerke Uchurca y la formación Huanca y todo formando una cuenca esta es una cuenca intramontañosa pero que tiene un problema acá aquí está la formación alburquina miren la formación alburquina la falla inversa la falla inversa la formación Chilcane en contacto con la formación alburquina termina la falla inversa después sigue el contacto estratigráfico la formación Chilcane en contacto estratigráfico con la formación Kerke y a su vez la formación Kerke en contacto con la formación Uchurca pero toda la formación Huanca podríamos decir en discordancia angular tanto sobre la formación Kerke o la formación este Chilcane Kerke Uchurca listo nada más lo dejamos ahí cuando hablemos de la formación tectónica vamos a regresar sobre eso muy bien dejamos en la cordillera occidental entonces con eso formación Chilcane Kerke y Uchurca probablemente ya sea terciario vamos al altiplano entonces en el altiplano que encontramos vamos a ver este cortecito siempre vamos al sector de Cabanillas aquí está la carretera que va a Culiaca a Cabanillas y acá está la formación Cabanillas del devor la discordancia angular la vamos a ampliar para que veamos la discordancia angular entonces acá entre unos conglomerados que les dije que se está discutiendo que son conglomerados pélmicos fue la base de la industria pero acá está la formación Huancané que acá le han puesto la formación un aniso pero es la formación Huancané formación Huancané y encima está la formación allá vacas que es el albeano y encima de ese albeano que hay que hay encima de ese albeano según estos geólogos que han trabajado acá tenemos la formación Vilquechico y esta formación Vilquechico está asignada al cámpano matriciano entonces tenemos un gran problema fue un gran yato entre el albeano porque hemos dicho que la formación allá vacas es el miembro medio del grupo Mo y que todo el grupo Mo pertenece al albeano pero que esencialmente el albeano está representado por esta formación allá vacas entonces tiene una formación Vilquechico que es campo matriciano según los otros y sobre esa formación Vilquechico está acá viene una formación Muñani es la formación Muñani probablemente ya sea entonces terciaria pero el cretáceo terminal acá está representado por la formación Vilquechico aquí en este corte en el altimusplato entonces un poco complicado ¿no? este a ver entonces aquí dijimos aquí está el nevónico acá está las areniscas es la base de Vilitasio la formación Huancané ahí y acá encima que tenemos la formación Ayabaca Sedaldeal y acá noten unas lutitas rojas y hay siempre un problema puede que acá hay cobertura cuaternaria todo un poco difícil de montar un corte y si lo ampliamos a ver un poquito ven que acá hay una sedimentación rojiza una sedimentación de areniscas y lutitas eso para esos geólogos dicen que es la formación Vilquechico y su edad es Campano Marciano entonces ¿qué nos falta ahí? el senomaniano turaniano conasiano santoniano nos faltaría todo eso y directamente el Campano Marciano está en contacto con quién con el albeano ¿vale? esa es la información que se tiene es lo que dicen actualmente los los geólogos que están trabajando que han trabajado esto y es el los geólogos de Ingemet ¿no es cierto? entonces un poco complicado aquí ya decía que hay este un albeano y recubierto directamente ¿por qué? por el Campano Marciano entonces hay un hiato oralmente no de posicionar o hay un hiato eleccional no sabemos bien vayamos a ver lo que pasa aquí tenemos lo que les acabo de contar y vamos a ver esta zona de acá que es la zona de Mañazo entonces está Cabanillas acá está Mañazo ¿qué pasa en Mañazo? en Mañazo ¿qué tenemos? tenemos pues este todo un jurásico cretásico aquí este que han hecho los geólogos han puesto un ayabacas y no han cartarollado como ayabacas pero los geólogos han llegado ahí y se han asustado de lo que han visto por eso este lugar era una de nuestras salidas de campo para la geología del Perú cuando el geólogo ha llegado acá se ha asustado de tal manera que ha encontrado acá ¿qué ha encontrado? una serie de bloques de 100 metros de longitud de 50 metros ¿sí? dispuestos en toda posición ¿y qué hay acá? hay pedazos de efectivamente de la formación ayabacas pero también hay bloques de la formación sipín moni sipín moni hay otros bloques de la formación guancané todo es un apilamiento de bloques pero yo luego cuando ha llegado acá casi se ha querido complicar la vida y para demás de acá hay un intrusivo que le ha puesto casi de la misma edad entonces bueno todavía lo vamos a discutir cuando hablemos del vectón entonces llega acá y encuentra ese apilamiento de bloques agarrado ¿sabes qué? yo no me complico la vida ya todito lo catografío como allá baja si le puedo que ese es el aldeano ya lo arreglé pero es una mentira pues es una mentira y esto es materia de un trabajo trabajo que yo siempre he dicho yo he presentado este en el año pasado di una conferencia sobre la deformación pretalse anterior terciario que yo la interpreto yo le he propuesto una teoría sobre la deformación tectónica que se contrapone con las teorías esbozadas porque yo lo de San Marcos de Ingemed este nuestro gran amigo mi gran amigo francés de Rizemperé con el cual este escucha en ese ciclo de conferencias este tuvieron la oportunidad de ya por la anécdota de de repente de de manifestar unas discrepancias y también de repente hasta cierto punto perder los papeles por la interpretación la discrepancia científica a veces origina pérdida del control emocional de repente por lo que no piensan como yo pienso este lanzo una serie de objetivos entonces hace dos años quien dice en Beret dio una conferencia sobre la deformación tectónica que está superior terciario corre yo le hice una pregunta porque no estaba de acuerdo con lo que él proponía y me dijo ¿sabes qué antes yo pensaba como tú hace 20 años elegantemente es una manera de decir que has quedado en el pasado o eres un biólogo este dogmático que ha visto eso y ahí te has quedado y delante de la gente y todo me dijo yo pensaba como tú hace 20 años quiere decir que no has progresado bueno lo recibí el palazo me quedé tranquilo voy a preparar mi conferencia dos años después la vida te dio la oportunidad de hacer la conferencia y coincidimos en un ciclo de conferencias que dice en Beret yo dio su conferencia insistiendo en su teoría mostrando cosas salgo yo y doy mi conferencia deshaciendo todito en los de y se armó la gran y entonces me preguntaron y finalmente entonces ¿qué piensas de decir de San Peret? bueno mi respeto pero lamentablemente está equivocado está equivocado y no ha visto todo lo que hay que ver para poder elaborar una teoría sobre la deformación tectónica y esta deformación tectónica tiene muy importante en la exploración mi método permite explorar y tener mucho más éxito que el método propuesto por Semperet y compañía en que método esto que yo les voy a explicar cuando abordemos la deformación tectónica van a ver que es la clave de exploración y ha dado muchos resultados en la exploración en la localización de yacimientos esa es la ventaja de mi teoría entonces ¿por qué? porque todos vienen acá y miran para otro lado ¿no? es decir no no explican qué cosas nos ha pasado ahí y entonces es bien fácil ¿no? acá tenemos que la yabacas correcto acá tenemos el albiado y encima tenemos la formación Vilquechico Vilquechico del Cretáceo Terminal Cámpano Maestichano correcto y encima tenemos la formación Muñani y ya es el terciario probablemente Palioceno Eoceno y encima tenemos acá el grupo Puno que es ya netamente Oligomio C tenemos la oportunidad de ver esta asociación y esto pues en materia Pérez hay geólogos dijo Pérez dogmáticos que no cambian no evolucionan no siguen el avance de la ciencia y esos geólogos son un estorbo para el avance de la ciencia exacta eso llegó a decirme mi gran amigo colega quiere ser pero no sé si es francés es suizo habla francés muy bien yo tengo un gran respeto por la escuela francesa porque yo soy escuela francesa y he sido formado por la por la escuela francesa he hecho mi maestría y doctorado en Francia al pie de los Pirineos por lo tanto conozco el sistema montañoso de los Pirineos bien y algunas incursiones así muy muy pequeñas también que he hecho en los altos entonces para poder discutir esto usted tiene que tener un gran una gran experiencia en pector van a ver que después va a ser bien bonito cuando uno lo interpretemos pero por el momento la estratigrafía del altitano lo que tiene que hacer es retener lo siguiente acá tenemos un albiano con la formación en contacto con la formación Vilquechico y en contacto con la formación Mundial miren acá una minita aquí acá un intrusivo terciario que es prácticamente mioceno acá hay otra minita por aquí el problema se tiene que el geólogo de Ingemet que ha ido por acá probablemente le ha chuntado bien a la estratigrafía ha reconocido la formación Vilquechico Moñani por correcto hay una pero donde se ha perdido este contacto que hay acá entre lo que es el grupo Yura y la formación no hay a vacas es una falla inversa sin embargo este geólogo para no complicarse la vida que vaina le ha puesto un contacto estratigráfico no quiero ver eso sinceramente si él pone una falla sin embargo otros geólogos si la pusieron pero él no agarró y este de acá este contacto entre la formación Vilquechico y la formación de vacas también es una falla inversa pero el geólogo de Ingemet le ha puesto una falla un contacto estratigráfico ya no me hago problema a otro perro con ese hueso aquí este geólogo miren este geólogo que lo hizo mucho más antes si vio miren el contacto entre el grupo Yura y la formación de Ayabacas es una falla inversa correcto yo estoy completamente de acuerdo con ese geólogo después el contacto entre la formación de Ayabacas y en ese tiempo no se había reconocido la formación Vilquechico ni Muñani simplemente todo lo puso grupo uno porque todo es rojo también es una falla inversa y miren entre la falla inversa entre las dos fallas inversas está ese intrusivo después vamos a discutir cuando veamos la tectónica vamos a discutir sobre eso es una estructura muy importante que tiene una importancia tal y que es descubierta por el geólogo Antenor Chávez ha sido descubierta y puesta en evidencia cosa que la mayor parte de geólogos no simplemente han llegado acá y han mirado por otro lado porque no han entendido cómo voy a tener acá bloques de Guacanebo bloques de Ayabacas bloques de Sipín Mónica y puestos en todas direcciones como si fuera una gran brecha tectónica grande miren la distancia acá este plano es a 100.000 acá hay casi un centímetro y medio ¿cuánto hay? un kilómetro algo grande no se puede imaginar entonces los geólogos han simplificado y han puesto eso y todo ese problema queda planteado entonces solamente como un adelanto acá está el grupo Yura acá está el contacto del grupo Yura con esa con esa supuesta formación con el albiano esta formación Ayabacas y acá está el grupo Puno acá probablemente aquí está la formación Vilquechico la formación Muñani y acá está el grupo Puno pero noten después vamos a ver lo siguiente miren este bloque de la formación Ayabacas miren este bloque cruzado acá miren este pedazo de este bloque acá miren ese bloque en esa posición y así podríamos ampliar más y vamos a ver que aquí miren este bloque acá este bloque echado acá este bloque cruzado acá este bloque busano para acá este bloque busano así con este el otro aquí un bloque de refleja y decir cuando los que los han llegado y han mirado esto no, no, no qué será eso póngale mapealo ponle un contacto estratigráfico acá y ponle otro contacto estratigráfico acá y listo ponle todo esto al día ya está y acá ya está no importa el el la formación milquechico el cámpano maestriciano el paleoceno el leucino y acá el oligomioceno ya está arreglado qué bonito ya está bonito perfecto no hay nada que hacer pero explícame explícame este bloque explícame explícame por qué este bloque está así por qué este está así por qué este está así por qué este está roto acá por qué está el otro allá aquí estos bloques así este usando así aquí otro y esto no es nada después vamos a ver otros afloramientos donde la cosa está peor pero no hay una explicación solamente llegó el geólogo antenor chávez si lo ha resuelto y eso lo vamos a ver en una próxima clase listo entonces acá bueno acá hay otro tipo de estructura que vamos a ver después ya vamos a seguir más adelante y ya esto así y este esto también lo vamos a ver después lo vamos a retomar donde pueden ver claramente aquí un bloque en esta posición otro bloque en esta posición otro bloque usando acá algo acá algo para acá aquí miren esta esta estructura aquí como una especie de antivinal plegado ahí y otras cosas más entonces la cosa está terrible y vamos a ver después vayamos al otro lado del lado titicaca que dice la estratigrafía al otro lado del lado titicaca entonces al otro lado del titicaca que dice ahí está un poquito ya está y entonces que teníamos en el curasco terminar la formación si pimo ya está la formación si pimo ni acá y encima guancané acá deberíamos haber puesto la disconformidad que dice disconformidad una superficie de erosión formación guancané encima está el grupo mo cretásico inferior ni hablar y eso lo vimos ya en la clase solo que al oeste al este del lado titicaca hay esta formación mayabaca que pasa a las calizas guantazán listo y hay un grupo muy desarrollado encima hay una formación vilquechico que ha sido estudiada por un geólogo muy bueno un geólogo francés Etienne Yaya un amigo muy bueno muy buen geólogo buen sedimentólogo ha levantado unas columnas muy espectaculares dentro de la formación Muñani ha hecho un trabajo bastante importante en materia sedimentológica tanto en el sur del Perú también parece que ha ido al central efectivamente también ha trabajado ahí entonces el geólogo ya trabaja mucho en el servicio en ese tiempo era el Orston o sea el organismo científico que tenía Francia en Perú y que ahora lo tiene todavía que es el IRD el Instituto de Desarrollo Instituto de Investigación y Desarrollo para América del Sur el IRD el Instituto de 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 Entonces acá está la formación Muñani rápidamente paleógeno y el grupo Purno en realidad la formación Muñani debería ir al paleoceno y el oceno y el grupo Purno esencialmente es oligomioceo y está de manera muy general y es la estratigrafía entonces del que está superior tanto hemos visto en el este del lago Titicaca con una formación un vilquechico muy muy reducida de cien metros pero sin embargo acá se habla de quinientos metros y esta formación este cretáceo terminal tiene todavía una formación obsangate acá que ha sido distinguida del vilquechico en la parte superior ¿ya? como pueden ver acá ¿qué dice? esta formación son areniscas cuarzosas y estas areniscas sarcócicas areniscas cuarzosas blancas es decir una segmentación marina y algo de calca vamos a ver en detalle una columnita y esta formación esencialmente son areniscas rojizas liumarcillitas dice probablemente ya tendiendo a ser continental pero este episodio es marí nosotros en la colina occidental ¿qué tenemos? una segmentación de conglomerados quinientos metros de conglomerados ya fue una segmentación lentamente continental por ahí en la parte inferior hemos visto que hay unas intercalaciones de calizas que dan pues que todavía eso es xenoniano ¿no? en cambio eso con esta columna acá este chiólogo tiene hallar ¿qué ha determinado? ha determinado mira Marino Somero Guancané hay abacas y aquel que chico llanura de inundación muy cerca del mar marino costero transgresión intercalación fluvial llanura de inundación costera cerca del nivel del mar ¿por qué? porque toda una serie de estructuras cementarias he encontrado hasta dientes de tiburón acá ya medio transgresión dentro de la formación vil que chico entonces miren en el altiplano todavía una sedimentación marina en el cretácico superior porque la formación vil que chico está asignada al campo cámpano maestrcial hemos dicho acá formación vil que chico cretácico terminal superior ¿no? cámpano maestrcial y creo esta columna también igualito hay un vil que chico esta columna la ha levantado ¿dónde la ha levantado? a ver vamos a ver este vil que chico en el justamente en el lugar del mismo pueblito de vil que chico en el perfil tipo entonces acá guatazane esta es la formación cotacuche que no es el mo superior y este guatazane es equivalente de allá abajo eso no nos interesa ¿qué dicen esas que he encontrado? intercación marina llanura costera con después lacustrinos marino intercalado con fluvial marino llanura costera después son lacustres lacustrino con marino porque a ver vamos a ver aquí dónde está que he encontrado como fósiles a ver que he encontrado a ver o no lo plantillita ya dientes de pescado bivalvos gasterópodos fragmentos de planta ostrácodos carofitas polen y esporas es esto ah huellas de dinosaurio en dónde en los depósitos lacustrino en la llanura costera huellas de dinosaurio mira estructuras algarias dietas de dedicación pero genético congresiones ¿qué quiere decir? de suelos entonces es espectacular esta este cretáceo terminal en en el antiplato sin embargo en la cordillera occidental nosotros tenemos pura sedimentación de conglomerado ¿qué quiere decir? que se levanta ya la cordillera occidental se levanta y lo que queda de mar después de las evaporitas que hay en la formación en Chilcane se levanta prácticamente se despliega pero se levanta ya la cordillera occidental pero parece que ese altiplano todavía va quedando algo de sedimentación marina que se va a intercalar con los depuestos que van a venir seguramente de la cordillera occidental todos los materiales conglomerados arenas de la cordillera occidental y también seguramente la cordillera oriental también le va a añadir pero todavía queda una especie de mar interior ahí y donde naraban todavía pescados todavía agacerados había fauna marina cosa saccular ese campo anomanciano en el sur muy bien entonces eso es lo que pasa en el altiplano diferente de la cosa pero bueno esta columna la hemos levantado nosotros desde mi propia cosecha también a nivel de estructuras mucho notos que ha encontrado este geólogo el geólogo Antenor Chávez que ha encontrado ahí en una columna que ha levantado de la formación Muñani que está encima de la formación de aquí que ha encontrado que arenis con clases de cuarzo masivas de grano grueso con glomerado con estratificación sesgada costras de hierro estratificación sesgada arenicias con bioturbación vertical extratificación artesas lutitas canales estratificación sesgada de bajo ángulo direcciones de la paleocorriente mira acá direcciones sesgadas en artes canales ya es una segmentación netamente continental eso es con eso ya entramos prácticamente al 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 terciario o al cenoso entonces como estamos buscando también la vamos a regresar acá para ver este mapita estamos buscando acá la línea KT ya ¿dónde podemos encontrar la línea KT? acá tenemos que el cámpano maestricial acá tenemos esta formación muñánica es el paleoceno terciario inferior entonces otra oportunidad de buscar la línea KT es acá también ¿por qué? porque acá tenemos el critáceo terminal y todavía son lutitas rojas lutitas rojas entonces hay gran oportunidad acá sí y acá tenemos que areniscas y lutitas rojas entonces probablemente uno de los lugares donde yo buscaría la línea KT podría ser acá también y en el altiplano en forma general en el altiplano tanto en el al oeste del Autiticaca como al este del Autiticaca donde están los mejores afloramientos de la formación muñánica y está también el paso gradacional de la formación muñánica a la formación Vilquechico quería a la formación muñánica entonces en esos lugares en el altiplano un buen lugar para buscar la línea KT probablemente la correría occidental no fue porque se levanta se erosiona sin embargo por ahí podría haber suerte de encontrar pero la mejor oportunidad para buscar la línea KT sería en el altiplano con eso dejamos entonces la correría occidental sur del Perú y la correría el altiplano y nos vamos al Perú central me parece vamos a ver qué pasa en el Perú central en el que está superior ya seríamos las 11.28 cuál es la estratigrafía en el Perú central el qué pasa mientras en el Perú en el sur del Perú qué pasó se levantó la corrida occidental no tenemos bien definido ese secretario superior dónde está el xenomaniano turoniano con asiano lo que sabemos es que hay un depósito de vaporito y sobre las evaporitas vienen 450 metros de ya 500 metros pongámosle de conglomerados donde en estos conglomerados la parte inferior todavía hay dataciones que indican que esos conglomerados pertenecerían al cristal superior todavía dicen xenonianos pero no se ha ubicado el cámpano maestriciano sin embargo en el altiplano si lo tenemos el cámpano maestriciano bien determinado con fósiles y todo en la formación vilquechico y que todavía la formación vilquechico es marino entonces van a la cordillera occidental después su marino hacia el altiplano como cambian las cosas no y el curasco la sedimentación marina más más espesa más profunda estaba en la cordillera occidental y el altiplano recibe su curasco al curasco terminal pero cuando comienza la deformación el cretáceo la parte media del cretáceo superior se levanta la posición y reempuja y lo manda el depocentro hacia el altiplano espectacular qué pasa en el Perú Central a ver y entonces en el Perú Central qué tenemos no se mira bien esto ahora sí entonces qué tenemos en el Perú Central y hemos dicho por ejemplo este es el La Brolla la carretera central viene por acá acá está La Brolla por aquí viene la carrera la carretera que yo tranquilamente yo la puedo bautizar esa carretera que va de de Ayacucho La Orolla de acá se va Junín de Junín se va Cerro de Pasco y de Pasco se va desciende a Huánuco y de Huánuco se va por lo menos a Cerro Huánuco yo le llamaría la Intra Andina ¿por qué no la bautizan esa ruta como la Intra Andina ¿por qué? porque corre por el altiplano hacia el hacia el este aquí está la cordillera oriental y hacia el oeste de esta zona está la cordillera occidental o sea entre las dos cordilleras esa carretera que sale de de Juliaca va a Cusco de Cusco se va a Bancai y a Bancai se va a Andahuaylas Andahuaylas se va a Huancabelica y Huancabelica se va a Ayacucho y Ayacucho se va a Huancayo Huancayo se va a la Orolla de la Orolla y se va hasta Cerro Parque esa es la Intra Andina ahí deberíamos tener una autorruta una vía paisaquita para desarrollar el turismo los paisajes están a la orden del día y también daríamos la oportunidad que los productos agrícolas que se producen en todos estos vallesitos en todas otras zonas principalmente la papa de Huancayo de Ujau Jatarma de Andahuaylas de todo todos esos productos saldrían con un sistema de carreteras muy bien pero sin embargo hay una carreterita es fantástica pero ya debía ser una autorruta eso muy bien entonces Acati ¿qué teníamos en el Perú Central a esta Orolla? inicialmente un grupo Pucará ¿no es cierto? legado tiene la formación Chambará Aramachay Condorcinga entonces acá está la formación Chambará Aramachay y por ahí hay un poco de Condorcinga también y sobre ese Pucará que teníamos un cretácico inferior esto es jurásico ¿no es cierto? un cretácico inferior el grupo Goyarizquizca y que tenía encima de ese Goyarizquizca está la formación el albiano compuesto ¿por quién? por Inca Chulex Pariatamo todo condensado está poco especial Inca Chulex Pariatamo ahí está Inca Chulex Pariatamo listo entonces sobre ese ese Inca Chulex Pariatamo sobre ese aldeano está esta formación Goyarizquizca Goyarizquizca que está compuesto acá Indiviso porque tiene poco espesor y debe estar porque ahí de menos que Goyarizquizca está compuesto por ¿quién? Chimú, Santa, Carguaz, Farrato ¿cierto? es el Neocomiano en sí viene el albiano y entonces este albiano acá está recubierto por la formación Fumasha esta formación Fumasha es del Cretácico Superior entonces veamos la columnita a ver para que ya vayamos viendo cómo es entonces ¿qué tenemos? un albiano compuesto por las formaciones Inca Chulex que son Caliza y sobre eso se deposita esta formación Fumasha donde en algunos lugares o en gran parte del Perú Central tienen un espesor que puede pasar de mil metros de Caliza esta formación Fumasha y donde se ha reconocido ¿qué? el senomaniano el turoniano probablemente el conasiano el santaniano tenga casi todos esos pisos que no hay en en el sur del Perú no los tenemos reconocidos pero aquí teníamos la formación Fumasha donde sí parecen que están todos esos pisos bien senomaniano turoniano conasiano santoniano encima de esa formación Selendín y esa formación Fumasha viene la formación Selendín que son que lutitas mayormente margas margas con depósitos de yes nuevamente una plataforma carbonatada que termina acá en evaporitas en margas generalmente esas plataformas carbonatadas como les decía normalmente debe pasar cuando se cierra el mar o se aísla debe pasar evaporitas solo que este episodio se produce en el cretácico no por eso vamos a correlacionar la formación Fumasha con la formación este arcunquina y la formación chilcana no 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 es otro episodio ocurrido en el cretácico superior el otro es un episodio ¿de quién? del cretácico inferior entonces esta formación Fumasha sin embargo habría que aclarar algo esta formación Fumasha no sabemos si la formación arcunquina de repente pues está condensada condensada quiere decir que tiene poco espesor y que abarca varios pisos y en cuyo caso de repente pues la formación este arcunquina que la la acudimos en el sur del Perú netamente al aldeano de repente si es condensada en su parte media superior de repente tiene pues los pisos xenomanianos turonianos cortancianos que nos están faltando y que de repente este esta formación se le indica pucha de repente pues equivalente a la formación chicana si todo se todo se precisa pero en el estado actual del conocimiento todavía no hay este y encima claro que le hemos puesto en esta columnita miren el cámpano maestriciano el que le está por superior ya y el que está superior acá está todavía dentro ya de una sedimentación continental que son las famosas capas rojas la formación casapalca entonces acá tenemos el mismo asociación característica episodio carbonatado evaporitas y arriba vienen ya las partes continentes las capas rojas aquí más bien tienen dos mil tres mil metros de espesor estas capas rojas son pero en la parte inferior ya tiene conglomerados pero también tiene algunas intercalaciones de caliz y justamente esas calizas tienen fauna que han dado edad después del cámpano maestriciano cretácico terminal entonces la parte inferior de las capas rojas es cretácico terminal el cámpano maestriciano que no lo tenemos bien datado en la cordillera occidental del sur del perú pero si lo tenemos datado en el altiplano entonces este es el cámpano maestriciano esta parte si es equivalente de la formación de infección ya listo ahora esta formación jumasha se le indique sea equivalente de alquina y la formación ashua o la formación chilcane bueno está por precisarse pero se parece bastante al episodio no al episodio entonces aquí que tenemos la formación jumasha justamente la formación jumasha directamente sobre el albiado es inca chule pariatambo que en este caso está indiferenciado y que tiene poco espesor y encima de la formación jumasha aquí está la formación selendí aquí mira muy amplia miren la formación selendí ahí formación jumasha inca chule pariatambo acá ahí está en el tancio inferior el albiado no inca chule pariatambo pero aquí le ponen pariatambo inca chule pariatambo y aquí arriba lo separan en pariatambo por lo menos lo reconocen en pariatambo entonces aquí estaría quien el pariatambo y aquí sería inca chule inca chule pariatambo el albiado y aquí está jumasha senomaniano turoniano conasiano santoniano probablemente y acá está el cámpano maestriciano que es la formación selendí y las capas rojas y parte de las capas rojas las partes inferiores todavía es cretácico superior cámpano maestriciano otro lugar espectacular para buscar la línea acate probablemente aquí en esta asociación vamos a ver cómo son los cortes aquí está un cortecito entonces acá están las llegando a la orolla en la bajada de la orolla ya la orolla está cerca no sé si acá está la orolla ya está por acá entonces acá tenemos el siguiente corte que tenemos la formación guayalizquilca entonces aquí está la formación inca chulec pariatamos acá y la parte superior ya es pumas solamente este cristón y acá pumas y acá tiene poco espesor y todo esto de acá es la formación selendí en este caso que tiene tiene vaporitas tiene margas claramente se destaca ahí y todo recubierto arriba por las capas rojas ya la formación se vendía en el espesor que tiene y las capas rojas que están acá arriba eso que estamos viendo acá es esto de acá es esto es esto aquí el corte que estamos viendo acá el guayalizquilca acá incluso parte del pucará que es cuando orzinga gollayizquilca ingachule pariatamo umasha selendín y capas rojas está toda la estratigrafía un lugar muy bonito también para ver el queridáceo superior espectacular acá tenemos la brolla supongo que los alumnos de la universidad de la casa marco de este corte también tienen bien estudiado cuando salen al campo para hacer carbonato salendillo tienen también su como se llama sus lugares los pocos los harapes bien aquí está no está bien acá este el goya acá arriba incachule pariatamo pariatamo y jumasha jumasha y arriba selendín arriba las capas rojas bonito corte no está para venirse acá pues no ya queda un par de días aquí enfermo acá en estos pueblos esta ciudad y acá y trabajo hoy día levanto hasta acá mañana me levanto levanto hasta acá y pasado mañana me levanto y termino levantada con una hasta allá para hacer sedimentología en silicoclásticos que tengo la formación y para hacer carbonatos acá también espectacular es un corte también muy muy bonito aunque lo explotan los de San Marcos de la UNI se llama Villa del Sol Chuchis en el pueblito cortes completos todo el el critásico superior ahí muy bien esto que es esta es la formación también si se ve clarito acá a ver vamos a mirarle un poquito a ver esa es la formación chimón las lenticulaciones lenticulaciones acá no hay no hay una foto de más cerca porque esto lo he hecho con el la foto es con el como se llama con el Google con el mono que camina por la carretera el View Street View Street no sé qué se llama muy bien aquí estamos en el cuadrángulo de dónde ya a ver este cuadrángulo a 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 entonces la cordillera miren lo equivalente del altiplano entre la orolla tarma es está compuesto mayormente por el jurásico un poquito de cretásico pero cuando uno viene a la cordillera occidental ya el cuadrángulo de matucana ya la cordillera occidental vamos a ver que la parte ya el altiplano está por ahí está compuesta mayormente por cretásico y un abundante terciario la cordillera occidental cretásico y abundante terciario quiere decir que el jurásico cretásico inferior acá está cubierto está debajo y lo que hay en los fundamentos superficiales es el cretásico superior y ya el terciario y el cretásico superior con quien con la formación cumasia celendín capa roja una característica importante que hay en las capas rojas aquí vamos a situarnos primeramente geográficamente entonces acá que tenemos a ver el río Rima acá está la orolla la orolla está entonces las capas rojas acá las capas rojas siempre están como es el cretásico terminal siempre están en contacto por falla con la formación cumasia con la formación celendín en gran parte acá hay un límite por falla aquí el perfil tipo es acá por ahí por acá es el perfil tipo de la formación de la formación capa roja en falla quiere decir que las cuencas que recibían las capas rojas o la segmentación continental eran cuencas intramontañosas que se formaban en pleno proceso de deformación del relleno jurásico cretácico inferior y parte del cretácico superior es decir se está plegando formando levantando la cordillera occidental levantándose la cordillera oriental y en medio se depositan las capas rojas pero esas capas rojas como están al mismo tiempo que se está deformando creándose los relieves están recibiendo material sedimentario de la erosión de esos relieves pero esos relieves están en plena formación también en plena elevación y deformación por lo tanto hay una serie de pliegues y de fallas que están funcionando al mismo tiempo que estas cuencas intramontañosas de las capas rojas que están recibiendo su material sedimentario y eso es muy importante comprender eso queda en sus mentes para cuando hablemos ya de hablemos de la deformación tectónica porque ya estamos terminando de ver el relleno jurásico cretástico como pueden ver el cretástico superior termina en el Perú central con una sedimentación carbonatada de más de mil metros pasa a una sedimentación ya evaporítica amargosa lutítica y con pasadas ya continentales las costrinas de la formación selendín y sobre la sevolación selendín que son ya prácticas en esa florita que viene ya viene el grueso de la sedimentación continental pero la parte inferior de esa sedimentación continental que en el Perú central se llaman capas rojas todavía es cretáceo es cámpano maestrichado por lo tanto la formación selendín probablemente sea coñaciano santoniano porque esencialmente la formación jumacha va a ser selenomaniano turoniano coñaciano ¿no? pues regresemos al otro para que recapitulemos bien de qué estamos hablando ¿dónde están? ¿por qué no cargas? ¿qué pasa? ¿por qué no cargas computadorita? ah ya entonces decíamos en la formación jumacha está el sedomaniano turoniano con asiano bien no sabemos probablemente haya santoniano también pero probablemente la formación selendín sea con asiano santoniano bien santoniano y el campo maestriciano campaniano maestriciano que era para la parte inferior de las capas rojas porque vamos a ver que la cosa a los ochenta y tanto ochenta ochenta y cinco ochenta y cinco millones de años pasa algo ¿no? ¿por qué? porque este campano maestriciano ¿qué cosa es? ya se fue conglomerado los sistemas truviales es decir ya relieves en plena erosión ya entonces para la formación selendín habría que apretarla acá en el santoniano ¿ya? ¿listo? esa es la estratigrafía del Perú central que casi se parece un poco ¿no? al a lo que pasa en el sur del Perú solo que en el sur del Perú sobre el albiano pues directamente las evaporitas ya y encima vienen los conglomerados entonces veamos algo ¿qué cosa es esa formación Cazapalca? en esta foto les había puesto porque este es el lugar donde no es también precisamente Cazapalca creo que acá en la mina y Cazapalca está por acá y las capas rojas acá están casi en posición vertical y ahí es donde las han definido ahí han definido el perfil tipo que no es el más ideal hay otros perfiles mucho más complejos que dicen ya vimos la formación Cazapalca está compuesta por quien margas evaporitas pudidas rojas arenitas finas rojas también intercaldas esta formación Cazapalca por ahí creo que lo que me interesa saber es este ya que es este sedimentación rojiza mucho conglomerado calizas grises a la base después este vamos a ampliarla un poquito más porque lo que estoy buscando es el cemento terciario ya vamos a ver todavía vamos a ir más al norte más ir al norte no habla ahí pero puede tener en algunos lugares la formación Cazapalca espesores que pueden ir no sé algunos autores hablan hasta de 5000 metros de sedimentación continental muy bien y aquí que tenemos ya como son las capas rojas en los cuadrángulos de Cotabalca Zafurima este cuadrángulo de Cotabalca espectacular también algún día ah lo vamos a ver cuando veamos la deformación que es lo que pasa ya entonces en la proximidad del Xenonía no el mar se retiró de la mayor parte del resto de los peruanos quiere decir Xenonía no quien se retira pues con la formación se le indica marca la historia de dice de la sedimentación marina en los ámbitos de los ámbitos de los ámbitos de los ámbitos y ya dice y es consecuencia de la fase peruana la inmersión del Xenonía no ha sido seguida por la deposición de una potente serie de capa roja no pasa pasar de dos mil metros dos mil metros ya y acá por ejemplo en los cuadrángulos de Apurima todo descansan sobre la formación Ferro Bamba la formación Ferro Bamba porque es el albiado que para nosotros sin embargo en el Perú Central los alrededores de la Oroya descargas sobre quien sobre quien descansa en la formación Fumaya descansa pues sobre el Pariatambo también sobre el albiado pero nosotros en la si bien es cierto el albiado en el Perú Central está dividido en la formación Inca Chula y Pariatambo todo el albiado sin embargo de manera general acá en el cuadrángulo simplemente hay una formación Ferro Bamba indivisa es un albiano indiviso sobre el cual reposan directamente las capas rojas aquí tampoco hay que señalar no hay formación se le dice de repente no es que no haya sino que no ha sido reconocido listo nos vamos un poco más al norte entonces hemos hablado del Perú Central nos hemos venido un poquito hacia Ayacucho y en Ayacucho hemos visto ya que el albiado está recubierto directamente sobre la con las capas rojas pues ahí tenemos un problema nuevamente ahí en el cuadrado teníamos un problema de que aquí tenemos un problema puede que nos faltaría pues el senomaniano turaniano con Asienos Antonia nos falta si las capas rojas están directamente quiere decir que la parte inferior de las capas rojas asignado al campo de los maestrianos tenemos queretáceo terminal pero no tenemos el senomaniano Antonia qué pasó con la formación ya no está no está la formación porque la formación que tiene el senomaniano turaniano debería reposar sobre la formación que robamos pero en los cuadrán no hay entonces ya Acurima toda la región de Acurima Cusco y los demás cuadránulos que hay hacia el sur son más parecidos a la estrategia ya del cuadrán de Arequipa cómo se ve en el paisaje estas capas rojas miren tremendos espesores estas capas rojas vamos a ponerlo un poquito a pesar que no es una sucesión de que de noquitas rojas areniscas rojas conglomerados areniscas pero su característica es tiene un color rojizo los conglomerados ahí son conglomerados de ese tipo no groseros eran una matriz areniscas es alimentación continental y ¿qué podemos sacar como conclusión? miren este bloque es anguloso su anguloso poco transporte quiere decir que son conglomerados que se generan muy cerca a las cuencas sedimentarias entonces eso proviene de la cordillera occidental mayormente y la cordillera occidental ¿de qué está hecho? ¿de material plegado de quién? del cretásico inferior jurásico jurásico cretásico inferior y parte del cretásico inferior esas unidades son las que van a proporcionar estos materiales que forman estos conglomerados mal clasificados angulosos con una matriz muy importante y lo que significa puede que si tienen poca muy mala clasificación quiere decir que tienen poco transporte no vienen de muy lejos listo entonces vayamos un poquito al norte porque bueno yéndonos un poquito al norte pasa algo entonces el Perú central está claro Humacha Celendín Caparrós pero si vamos al norte será cierto ¿qué pasa? esta formación Humacha a los geólogos tienen singularizar ha sido diferenciado ¿no es cierto? esta formación Humacha del turoniano del turoniano xenomaniano ahí está han hecho un poco de estratigrafía ahí han colocado fósiles se han afinado un poco las cosas pero ¿qué pasa? lo dividen en dos unidades esto es el equivalente a la formación Humacha en dos unidades el grupo en este caso formación Puyo Puyo Incana y Quilquiñama ya este cuando uno llega a los cuadrángulos de Trujillo la libertad Otrúzco Santiago de Churco Cajamarca se acabó la formación Humacha hay formación al al depósito calizas la parte inferiores formación Puyo Incana y la parte superior la formación Quilquiñama y si este equivalente del Humacha hay una formación intermedia no sé si lo habrán hecho por singularizarse por bueno no sé qué hay una formación Cajamarca antes de la formación Celendín porque acá tenemos la formación Celendín de calizas margas igual que el Perú Central la formación Celendín si tiene una continuidad bien desde el Perú Central hasta el norte con margas y calizas lutitas rojas y aquí pasa algo también tenemos una formación chota equivalente a las capas rojas y que es esencialmente conglomerática y que es asignada al cámpano maestrichar es la formación chota entonces nuestra tirafía un poquito diferente en los nortes sabrán por lo que ya iba al norte pero habrán querido hacer esta tirafía porque yo les costaba poner acá formación Humacha un momentito ya jóvenes de paso que se tira un respiro un ratito una respiradita ya y ahorita regresa ok jero lo esperamos obviamente conocía con con niaciano el santoneado y en este lugar esta formación chota que llega a tener unos 300 metros de conglomerados y que están asignados al campaniano maestrichar una ligera diferencia una ligera diferencia es decir un cambio de nombres de las unidades porque en realidad es la misma plataforma carbonatada acá pues le ponen Humacha acá le ponen Puyulcana Quiltillán y además crean una unidad o encuentran una unidad y formación Cagamar antes de la formación se le indica listo entonces en algunos cortes creo que esta es una columna levantada de la formación Humacha en la laguna Pató me parece sí debe ser por cerca de no donde la formación este en Humacha ha sido dividida pues en unidades que acá no las vamos a no las vamos a tocar no no quiero complicar está dividido aquí entre estas formaciones este Yumagual Mujarú Romirón Coño es decir este bueno si hay este nuevamente este geólogo quien ya ya es el que ha trabajado esto efectivamente ha levantado columnas bien detalladas y él con criterios sedimentológicos ha definido esta serie de unidades dentro de la formación Humacha pero el mérito de esto es de que puede datar mucho mejor este estas unidades como por ejemplo el el senomaniano ¿no? el senomaniano bien y para esta formación Cajamarca y especialmente o sea la terminación de la otra forma la pone por el turoniano el turoniano sería la terminación de la formación entonces líneas generales la formación este Humacha Perú Central se inicia en el senomaniano y probablemente vaya hasta el turoniano entonces las capas rojas ya pues tienen el cámpano maestruchiano o sea el detalle terminal muy bien ¿qué hay en esta formación Cajamarca? a ver ¿qué tiene en especial esta formación Cajamarca? bueno dice Segurosol no tiene tanto tiene 100 200 metros pero bueno acá dice que tiene hasta 700 metros cosa que no lo creo ¿por qué? porque a veces como tiene la formación Quilquiñán abajo probablemente tomen parte de la formación Quilquiñán para darle a la formación Cajamarca no sé cómo en realidad esos límites son un poco diversos o sea acá está el mapita de la formación Cajamarca a ver a ver ¿dónde está Cajamarca aquí? a ver a ver vamos a ampliar un poquito este mapita si está mejor entonces toda esta sedimentación este carbonatada veamos veamos acá cretáceos KSC debe estar KSC la formación Cajamarca es una bandita pero muy delgarita la formación la formación Cajamarca acá está acá en este sinclinado Quilquiñán Cajamarca está en el núcleo de un sinclinado les voy a pasar unas imágenes de la foto satelital de esta zona por favor este es este de todos los Andes una de las de los lugares más este creo que mejor no se los digo y ustedes a ver si lo descubren bueno entonces tenemos la formación Cajamarca en este sinclinado esta imagen cuando se ve en las fotos satelitales es muy cuando yo la vi llegué por ahí bueno lo mismo acá siempre está como en los corazones de los sinclinados casi como remanentes muy poca muy poco afloramiento entonces bueno vamos a ver esas imágenes aquí está entonces sí acá está la formación Cajamarca ah la ciudad de Cajamarca está por acá ahora la vamos a ampliar a ver Cajamarca ahí está Cajamarca la tierra donde yo no entiendo cómo fue cómo cayó tontamente Atahualpa ahí este no tenía una idea de tácticas de guerra cómo voy a ir a a una cita en la cual el que me cita no soy yo un extranjero me cita a su casa yo soy el emperador a un emperador no se lo cita a su casa el que viene a visitarlo viene a visitarlo donde el emperador dice pero qué tontería cometió Atahualpa de ir a una zona que ni siquiera se le ocurrió de que esa zona como eran le habían dicho que eran unas gentes extrañas que tenían caballos armaduras y no podía él sospechar y decir yo voy a ir ahí y evidentemente si yo voy a ir me van a es una trampa en cambio yo lo hago venir y que venga solo con su yo agarro y digo ya voy a ir en tal sitio lo espero y que venga acá y solamente que venga el jefe con su seguido y yo tengo mi ejército viene no me hubiera dejado agarrar de la manera más tonta que puede caer un emperador hacerse estar con extraños y caer en una trampa de la manera más tonta y cayó pues en la trampa cayó en Cajamarca Atahualpa bueno pues y ahí cambió la historia de estas tierras ¿no es cierto? muy bien entonces le decía que hay estos antiklinales estos inclinales en la cual está esta formación Cajamarca está la formación Quilquiñá y la formación Cajamarca y estos inclinales son pues acá está en la ciudad de Cajamarca ahí ¿no? y vamos a ver esas estructuras ¿no? entonces vamos a ver aquí aquí está este sinclinal ahí está y la formación Cajamarca en el corazón de sinclinal bueno esta es una estructura de un sinclinal ahí después después aquí tenemos otro sinclinal también igual también en la parte central queda un poquito de la formación este Cajamarca ¿no? Cajamarca está apareciendo por acá y en esos sinclinales entonces haber definido la formación Cajamarca ahí no sé sería por darle realce a Cajamarca o qué y en este tipo de estructuras este ¿no? mejor no les digo muy bien la formación Celendín hay damas ahí chicas no 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 quiero bien formación Celendín fue bueno esta formación Celendín este fue definida también en el norte en la margen izquierda fue del río el río Marañón el río Celendín entonces dice que este geólogo Benavides geólogo arequipeño muy buen geólogo trabajó mucho tiempo en Perú uno de los mejores estratígrafos que ha tenido este el Perú me parece que todavía todavía vive pero ya está de 90 años geólogo Benavides este es la última secuencia calcárea del querida superior entonces dice que subrayarse concordantemente a la formación Cajamarca e infrayarse a los después continental de la formación Chote dice en aparente gradación o cierta discordancia definitivamente es en discordancia ya vamos a ver después por qué Lutita y ya estábamos en la formación Selendí entonces la formación Selendí a ver Buendilla ha sido definida en el pueblo de Selendí que esta es la margen izquierda del valle del río Marañón en Santo entonces esta formación este seguimos el río Marañón está acá bien aquí está el basamento precámbrico la formación Goyalizquísga vamos a ampliar un poquito para que veamos la estratigrafía la formación Goyalizquísga directamente sobre el precámbrico ahí el río Marañón quiere decir que cuando uno comienza a subir acá todo esto es la pared del valle este es un valle bastante impresionante bastante grande ¿no es cierto? el río ahí el valle es toda esta pared la pared del valle entonces veíamos veíamos a ver un poquito menos mucho mucho ya entonces la formalización Goyalizquísga ahí encima directamente falla hay un poquito de de albiano ahí sobre Goyalizquísga hay un poquito de albiano ahí pero hay una falla donde nuevamente Goyalizquísga está encima del albiano el neocomiano encima del albiano y acá tenemos y acá tenemos la formación Goyalizquísga acá tenemos entonces el albiano que es este que en este caso pucha lo vamos a complicar un poco más ese albiano que estaba compuesto por Inca Chula y Pariatambo acá es la formación Crisnejas es la formación Crisnejas es decir reemplaza a Inca Chula y Pariatambo entonces Goyalizquísga el albiano Crisnejas sobre ese albiano está Puyungana Quilquiñán Caliza no es cierto todo la formación Cajamarca en la formación Celendín y sobre la formación Celendín es la formación Chota conglomerado pero al igual que en el Perú Central esta formación Chota que son las cuencas intramontañosas siempre están limitadas por este tipo de fallas inversas pero acá hay algo que ustedes cuando ven un mapa como va a ser posible que aquí le pone miren le pone que la falla va hacia hacia el este porque acá están los símbolos este es el bloque techo y este es el bloque piso la falla va hacia el este pero acá con la misma atrás ahora le pone que la falla va hacia lo que está mal está mal miren el estilo tectónico la mayor parte de fallas las fallas más grandes acá van hacia el este y estas fallas más pequeñas esa va hacia el oeste o sea bloque que va hacia allá bloque que va hacia acá este bloque que viene hacia acá después vamos a hablar cómo se interpretan en su suelo cuando dos trazas de fallas se unen en superficie que es lo que pasa este geólogo acá este está un poco perdido o bien el dibujante ha hecho mal le pone los símbolos acá y a partir de acá para allá en total el dibujante no sabe de que bueno entonces acá está nuevamente la falla acá está Pulincana Kilquiñán Crisnegas Pulincana Kilquiñán y la nuevamente el Goyacá entonces a esta zona se le llaman las escamas del Marañón son unas formaciones poco es decir una zona tectónicamente muy complicada a ver un momento muy bien entonces esta zona es bastante complicada tectónicamente y vamos a regresar cuando ya hablemos sobre la deformación tectónica muy bien este es el pueblito de Selendín y efectivamente acá se ve al fondo el pueblito de Selendín el río tributario y en este es un valle muy profundo al fondo se ve el río Marañón y sobre esta formación Selendín entonces ya viene la formación Choc ¿de qué está compuesta? conglomerados muchas calizas areniscas rojas intercaladas con bancos de arenas tobáceas colores verdosos tobáceas ya está compuesto rodado redondeado subredondeado de calices muchas calices si lo que tiene debajo de la formación Chota ¿quién está? está el aldeano carbonatado está la formación de Puyuncana Quirquiñán carbonatado está la formación Cajamarca que son carbonatados naturalmente si proviene de la erupción de esos verdes formados por el tipo de materiales es evidente que va a tener muchas calices habla de el espesor dice de unos 300 metros 300 metros de espesor entonces ¿qué dijo Benavides? estos clásicos fueron producto de tierras cementidas que se encontraban al oeste por observarían durante el presente no parece probable que también provienen sectores de la parte norte y noroeste de la región por supuesto pues se trata de cuencas intramontañosas esto ya no a ver cuadrángulo de Cajamarca ya no ya es listo listo entonces ¿qué dice esta formación Chota? el pueblito de Chota donde se llevó a cabo este debate está aquí esta es la formación Chota entonces tiene fallas inversas al costado aquí está la formación Puyo Incana Cajamarca Chota y el contacto entre la formación Chota que son conglomerados segmentación continental de la formación Cajamarca en este sector está dado por una falla inversa ¿qué le produce en él la formación Chota? creo que hay un sinclinal o hay un anticlinal entonces esto hay que retener el contacto entre la naturalidad si bien es cierto estratigráficamente se pasa de la formación Cajamarca Celendín Chota uno quiere ver el contacto estratigráfico está acá ¿no? Cajamarca Celendín Chota un contacto estratigráfico pero en esta zona hay un contacto tectónico y entonces aquí algunos geólogos han encontrado hasta capas invertidas esto va a ser importante cuando nosotros estudiamos la deformación tectónica ya veremos la siguiente clase porque terminamos entonces vamos a ver con la formación oriente entonces tenemos el albiano ya sabemos que es el albiano que es glutif carbonato en la cuenca subandina entonces en la formación el albiano está recubriendo con la formación Chonta y esta formación Chonta ¿qué tiene? ya ese es el santoniano xenomaniano turoniano de ser está compuesta por lutitas negras areniscas y intercalaciones de calizas entonces esta formación Chonta es una sedimentación marina todavía al igual que en la cuenca Bacar hay una sedimentación carbonatada en esta cuenca subandina de pie mondio también hay una sedimentación marina compuesta por esas intercalaciones de lutitas areniscas y calizas en otro corte este corte es esta formación Chonta tiene arriba una formación Vivian compuesta por areniscas igual entonces esta formación Chonta este corte es en este corte es la formación medida en el pongo de paulla ya en la zona subandina también muestra areniscas lutitas y calizas esta formación Chonta está reconocida como roca madre ustedes saben que en la cuenca del marañón toda la región Ucayali tiene hidrocarburos y los hidrocarburos probablemente se han generado esta formación Chonta que tiene calizas lutitas negras y que tiene calizas también algunas especificaciones de calizas y encima tiene una formación Vivian que es areniscas entonces uno de los grandes reservorios que hay en esa zona es esta formación Vivian entonces esta formación Vivian está asignada al campaniano probablemente como pueden ver solamente son areniscas que dicen que son a ver este tiene bueno algo de dice conglomerados con fresiones de fier areniscas blancas con coloración amarillera marrón cuarzosa con estómico colombial son gruesas areniscas blancas amarillento le llaman grano fino marzil de calar y marzanitas negras restos de plantas pero mayormente areniscas entonces este es uno de los grandes reservorios a donde iba a almacenarse parte de los hidrocarburos que han sido generadas en esta formación Chonta entonces aquí más bien los los estrategorios los geólogos de potencia de petróleo han mantenido el nombre desde la formación Marañón que es en la región Marañón Iquitos la cuenca Ucayal y la cuenca Madre de Dios ellos han mantenido la misma estratigrafía formación Chonta a lo largo de toda la cuenca subandil y recubierta por esta formación vivia y con eso termina el el cretáceo ahí y encima de ese cretáceo viene una potente sedimentación casi de 5000 metros de capas rojas que recubren prácticamente todo el cretácico superior aquí hay que una columnita entonces el cámpano maestriciano como siempre la parte inferior de esas capas rojas corresponden al cámpano maestriciano porque todavía acá por ejemplo hay un maestriciano el cámpano maestriciano que es el final hay todavía algunas intercalaciones acá marinas esta formación casablanca que también unas areniscas muy claras pero tienen algo de lutitas negras también entonces la parte inferior de esas sedimentación ya continental todavía son datadas del cámpano maestriciano casi similar a lo que ocurre en la cordillera occidental lo que ocurre en el en el altiplano de la cuenca este vacar muy bien entonces con eso le hemos dado una repasada a todo lo que es el el cretácico superior de los antes muy bien este vamos a sí ya para este caso esta información que tenemos acá nosotros en parte de la cuenca subandina la cuenca subandina propiamente dicha es la información proviene de las perforaciones hechas por los petroleros sin embargo en la zona subandina hay afloramientos también este de la formación chonta pero que pasa hay una gran cobertura vegetal efectivamente ahí también se puede buscar la línea KT pero la dificultad ya es terrible porque estamos hablando ya de de monte es bien difícil moverse ahí sin embargo hay algunos cortes donde si podría ubicarse tratar de encontrarse la línea KT muy bien si hay alguna pregunta algo alguna pregunta sobre esto entonces el delegado le voy a mandar al delegado la relación de los cuadrángulos por grupo para que puedan hacer un informe similar al que han hecho en la primera parte pero ya mejorado pues tiene que ser un poco mejor debe tener una introducción debe tener una ubicación debe tener después una estratigrafía bien este este redactada una geología estructural después este les dije no quiero otra cosa después de la estratigrafía todas las unidades este sedimentarias y después de la estratigrafía que termina en el cuaternario tiene el capítulo de rocas intrusivas de manfatismo donde están todas las rocas intrusivas y afloran ahí termina con las rocas intrusivas viene el capítulo de geología estructural y en geología estructural van a describir las principales estructuras que tienen en su cuadrángulo definir de repente la falla de tal que es de tipo inversa que tiene un recorrido una expresión una traza no sé de 10 kilómetros 5 kilómetros hace subir no sé la formación tal sobre la formación tal ya escriben las estructuras las principales estructuras no todas las principales estructuras y después que me interesa el capítulo de geología económica entonces en el capítulo de geología económica lo que tienen que hacer es ver qué yacimientos minerales en explotación están actualmente ahí y situarlos sobre un mapa para que se pueda ver efectivamente en qué unidad estratigráfica está y finalmente si ese yacimiento está en el contacto de un intrusivo con una caliza o está en contacto de o en la traza de una falla o está siguiendo la dirección de un anticrinal es decir ver si hay un control estratigráfico estructural o hay un o hay un control también este litólogo es decir control si está dentro del contacto de un intrusivo con una roca sedimentaria o la mineración está al interior del intrusivo o la mineración solamente está al interior de la roca sedimentaria y no hay inclusivo a la vista esas cosas después unas pequeñas conclusiones y por supuesto también su bibliografía solamente con esos capítulos nomás quiero lo informar introducción ubicación estratigrafía la estratigrafía hasta el cuaternario magmatismo que cuerpos intrusivos y de qué edad hay en ese cuadrángulo y finalmente la geología económica donde ustedes ubican todos los yacimientos que hayan ubicándolos en el mapa geológico por supuesto el mapa geológico que van a ser este de repente podrían hacer hasta una ampliación solamente de la minita y los alrededor de la minita una ampliación muy pequeña en la cual se ve en qué unidad estratigráfica está cada uno de los yacimientos ubican un yacimiento le hacen una ampliación a esa zona donde está el yacimiento para ver que por ejemplo está en la formación Jumasha está en la formación Crislejas está en la formación Pariatambo es decir dónde está ubicado ese yacimiento ya sus conclusiones y su biografía nada más quiero que hagan el informe no quiero que pierdan tiempo haciendo geomorfología haciendo drenaje climas no 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 pierdan tiempo eso veremos para informes más completos ya posteriormente acá lo que interesa es ver la geología que es la estratigrafía la geología estructural el magmatismo la geología económica eso lo que interesa ya solamente ese informe para no complicarse y perder tiempo entonces hay que hacerlo yo le voy a mandar al delegado entonces la relación de los cuadrángulos que va a haber cada grupo y para que lo puedan hacer para la para el tercer parcial que ya va a venir bien pronto entonces les voy a asignar este hoy día en la tarde les debo estar en la tarde